Papel de cocina, papel de cocina. El día de trabajo para Gregorio Rodríguez empieza a las 6 de la mañana, cuando compra el papel que luego venderá en las calles. Aparte de eso tengo que recolectar como, por ejemplo, latas, esas cosas, porque como esto no, apenas se gana centavos. Gregorio es un indocumentado de origen ecuatoriano y trabajó 15 años en un restaurante que cerró por la pandemia. Su inglés es escaso, pero nos dice que sabe perfectamente qué es el servicio de rentas internas, el IRS en inglés. Pago como 1.500. O sea, paga el doble de impuestos que el propio presidente. Yo tengo familia y pago impuestos y todo, pero... Sí, lo que Donald Trump no hace. Eso es como una injusticia, porque al pobre mismo, aparte de que no tiene, lo sacan más todavía. Yo pagué taxes durante cuatro años. Sentimiento similar al de Sandra Díaz, la indocumentada costarricense que trabajó para el presidente Trump, quien mostró la copia de sus declaraciones de impuestos, indicando que en dos meses pagó más al tío Sam que su famoso exjefe. Era un hombre muy influyente, con mucho dinero y no pagaba sus taxes. Y nosotros que vivimos de un salario y nos quitan y pagamos nuestros taxes. De acuerdo a cifras oficiales de la Oficina Nacional de Recaudación de Impuestos, anualmente 6 millones de indocumentados pagan alrededor de 11 mil millones de dólares en impuestos. Impuestos destinados a reparaciones de carreteras, policías y bomberos, dinero que subvenciona a las escuelas y servicios municipales. Él va a tener que cumplir la ley, ya el instituto que está encargado de eso sabrá qué tiene que hacer, pero supongo que ni siquiera el presidente tiene por qué estar fuera de la ley. Yo no sé si haya alguna autoridad o alguien que diga, bueno, usted también tiene que pagar. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.